Quiero que todos los que entiendan pongan el dedito o pongan sibero o como se les dé la gana. A partir de hoy ningún personal que trabaje conmigo, lo estoy probando todavía, todavía no están trabajando, están muy errados ustedes. No puedo ingresar a la municipalidad de Malargue ni a ninguna institución municipal sin que me avisen a qué van. A mí se me informa todo. ¿Quieren ir a la municipalidad? Dejan un informe a qué fueron, con quién estuvieron y qué hablaron. Porque de mí no se va a fregar la jeta a ninguno de ustedes. Se ve que ustedes no saben lo que es el orden. La lealtad lo van a aprender a partir de hoy. Y no crean que porque van a hacer un curso pedorro de seguridad con un papel van a querer venir a mandar. No. El último escalón es la licenciatura. Y para eso hay muchos que tienen que terminar el secundario. Qué lástima, ¿no? A mí no me vengan a desafiar. Todo personal que va a la municipalidad, uno, no va a ir con el uniforme. Si van a putanguear, se lo van a sacar. Yo no soy Víctor Andrade. Yo los voy a enterrar de cabeza. Yo no soy Víctor Andrade que anda con puterío hablando a la espalda de ustedes. Yo acá se enteran todos. La clase de persona que son. A mí nadie me anda difamando. A mí nadie me anda calumniando. Y mi vida privada, aparte de la seguridad, no le debe importar a nadie qué hago con mi vida o si tengo otro oficio. Sí, soy sicario. Le corto la cabeza al mejor postor. A mí me contratan para matar gente. Y si me pagan bien, lo hago. ¿Cuál es el problema? ¿Alguno tiene problema conmigo? ¿Tienen testigos? Ya quiero que levanten la mano. Que sea la última vez que yo me entero que mi nombre anda en la boca de ustedes en un municipio o que llevan puterío porque comparten mis audios para que los escuchen los otros. Total, a ver, ¿qué querés quedar en mi lugar? Llega a la licenciatura. Y va, tenés 15 años para estudiar. Vos, 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 vos y vos. Yo en 15 años estoy retirada. Pues yo nunca me voy a jubilar. Siempre voy a ser delta uno. Como lo fui en la policía de Mendoza. Años. El que tenga algo que decirme, que tenga los huevos de decírmelo a mí. Que yo no me entere por el Guatavera, por el Marchand, por el Lod, por el Sánchez, por el Pérez, por el Intendente. Que uno, porque va a ser el último día que respiren, no tienen que ser traicioneros a la persona que le da confianza, a la persona que les dio una oportunidad. Porque de los que ingresaron, solamente tengo, rescato cinco comandos. Cinco que tienen huevos como yo. El resto, por favor. Y étense en el pelo. Mis guardias no son de divas, son de seguridad del municipio. Se hacen una trenza, se hacen un rodete, se hacen una cola. No las quiero de divas. No les gusta. Retírensen. Hay gente que quiere trabajar de seguridad. No andar de divas. Conmigo van a aprender. No les gusta. Chao, chao. Den lugar a otra persona. ¿Les molesto? Estudien como yo. Escalen y ganen un lugar con lo que ustedes estudiaron. No chupando verga. Voy a empezar a ir a todas las guardias. Y el señor Ángel Pedreaz, a partir de ya, me separa a todas las personas. Ahora los voy a probar. La lealtad. A mí nadie se me enferma. A mí nadie me viene a subestimar, a difamar. Ya van a tener entrevistas también con el señor, con varias personas de la municipalidad. Quiero ver qué tienen que decir de mí. Ustedes que les abrí una puerta yo cuando tienen y vienen de haber tenido hasta antecedentes penales. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Pero no. Yo me las cobro a las desilusiones. ¿Saben por qué? Porque yo no soy una mala persona. Yo soy leal. Y yo, si tengo que matar por ustedes, lo voy a hacer. Y no voy a andar hablando de ustedes. Y menos fuera de una guardia. Cada uno con su culo hace lo que quiere. Y no me importa si trabajan en lo que trabajen. En los ajos, en la papa, matando gente de prostituta. No me interesa. Pero en mi guardia van a ser impecables. Y yo no voy a hablar de ustedes. ¿Saben por qué? Porque es su vida privada. Me he enterado tantas cosas, pero no importa. Todo el que habla de mí la paga la descendencia, desgraciadamente. No tengo nada más para decir. Estoy muy desilusionada.